En 580 casas de este barrio, los brigadistas de salud aplicaron BTI y eliminaron todo tipo de recipiente que pueda acumular agua donde se reproduzca el zancudo. Es importante también que nosotros como pobladores permitamos que nos apliquen el BTI en las pilas, en los barriles, en aquellos depósitos donde podemos almacenar agua. Es importante recordar que el BTI tiene una vida útil de 60 días. La aplicación del arbicida es recomendable para evitar la reproducción del zancudo en su etapa inicial. Bueno, nosotros andamos simultáneo en todos los barrios. En el Distrito 1 actualmente nos encontramos en Memorial Sandino y en el Jorge Dimitro. ¿Hoy es de manera simultánea? Sí, estamos en varios barrios, exactamente. Recordando que también nosotros como trabajadores de la salud andamos en la búsqueda también de pacientes con fiebre, se encontramos, andamos eliminando, neutralizando los criaderos también y pues dándole las recomendaciones a la población. Médicos insisten en permitir la entrada a los trabajadores de la salud para erradicar el zancudo transmisor que provoca malestares en los nicaragüenses. Para TV Noticias, Sinaí Espinosa. ¡Gracias!